Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otras noticias, después de la polémica que WhatsApp generó por sus palomitas azules, que permiten saber si el mensaje fue leído ahora, el mensajero, que ya es propiedad de Facebook, que ya lo sabíamos por supuesto, habilitó la opción de no mostrar las polémicas y palomitas. Bien, para los que no les gusta. Oigan, muy bien por eso. Y bueno, esta nueva función, que ya había sido filtrada hace algunos días, aparece en la última versión de WhatsApp, que es la 211444, que es para el sistema operativo de Android. Y vean, esto funciona de manera similar a como lo hace la opción de ocultar la última hora de conexión, en donde, bueno, si se deshabilita esta opción, no podrán ver a los demás. ¿Cómo la ven? Exactamente, José, para desactivar la opción de las palomitas azules, es necesario que accedas a ajustes, luego a información de cuenta y finalmente a privacidad. Y ya con eso, lo ocultas, ya no sigan llorando porque la novia se da cuenta que ya le dio el mensaje. Sí, ya no se traba, no se traba, de verdad, oigan. Cuando alguien quiera contestarles, les va a contestar en el momento. Pero bueno, y ahora, si los quieren quitar, como ya les dijo Maranita, ajustes y ¿cuál era la otra? Bueno, ya se nos fue, luego se los ponemos en Twitter.